estos son los animales que pasa más tiempo sin alimentarse hola bienvenido de nuevo a nuestro canal en este espacio nos encanta conocer a las especies animales más impresionantes las cuales nos llenan de asombro al conocer sus increíbles cualidades si estás comiendo algún alimento justo en este momento quizá te gustaría saber que existen especies animales las cuales pueden aguantar mucho tiempo sin ingerir comida hoy te contaré cuál es el animal que puede vivir más tiempo sin alimentarse y también te diré algunos ejemplos de otros animales sumamente resistentes ante la falta de alimentos vamos a comenzar hablando no solamente de la especie que puede sobrevivir más tiempo sin comer sino que quizás sea el animal más resistente del mundo capaz de sobrevivir casi a cualquier eventualidad que se le pueda atravesar estamos hablando de los tardígrados y esta especie es tan poderosa que sólo podría extinguirse si el sol dejara de emitir sus rayos este animal es el más resistente del mundo capaz de resistir a la radiación al vacío del espacio a temperaturas extremas y por supuesto también a la falta de comida al tardígrado se le conoce comúnmente como oso de agua es un animal invertebrado sumamente pequeño estos viven en el agua y tienen ocho patas y lo que te sorprenderá es que pueden pasar hasta 30 años sin comer y sin tomar agua esta especie animal lleva viviendo en la tierra por 500 millones de años y ha logrado sobrevivir gracias a su gran resistencia es más según los investigadores podrían sobrevivir a prácticamente cualquier circunstancia tan sólo siendo amenazados por la extinción del sol estos animales son tan increíbles que se cree podrían sobrevivir incluso a la extinción de la propia tierra causada por asteroides y explosiones de las supernovas sin embargo se cree que lo único que podría terminar realmente con esta super especie es la extinción del sol el oso de agua puede vivir en un estado llamado criptobiosis donde su metabolismo se reduce al 0.01 por ciento de su funcionamiento normal esto lo hace resistir a la falta de comida y agua si bien ninguna otra de las especies existentes en el mundo se pueden equiparar a esta super característica de los osos de agua hay algunas otras especies que también pueden soportar mucho tiempo sin comer prácticamente en ningún alimento a continuación te contaré de ellas quizá el animal del que te voy a hablar te sorprenda mucho porque lo vemos como uno de los grandes depredadores del planeta nos referimos al cocodrilo que como te dijimos es capaz de cazar sin piedad a una gran cantidad de animales sin embargo una de sus cualidades es poder sobrevivir prácticamente sin movimiento es más podemos pensar que lo único que necesitan estos animales es moverse para cazar por esta razón a lo largo de su vida utilizan muy poca energía a tal punto en el que los cocodrilos pueden seguir creciendo hasta el fin de sus vidas siempre y cuando tengan el alimento suficiente su poca necesidad de moverse hace que los cocodrilos puedan pasar hasta tres años sin alimentarse continuaremos hablando de un anfibio la rana madriguera la cual puede pasar hasta un año sin comer prácticamente nada al contrario de otros animales que entran en un período de hibernación y pueden sobrevivir prácticamente sin comer alimento en el invierno la rana madriguera tiene un período en el que su cuerpo puede funcionar con recursos limitados sin tener que hibernar otra de las especies que también puede pasar hasta un año sin consumir prácticamente ningún alimento es el escorpión y la cualidad que permite al escorpión vivir tanto tiempo sin comer es que la mayoría de sus presas representa un tercio de su propio peso esto significa que esta única comida es tan abundante en relación a su tamaño que es suficiente para sobrevivir durante un año continuaremos hablando de una especie que es un miembro recurrente en nuestros vídeos ya que sus cualidades lo hacen ser uno de los animales más sorprendentes vivos sobre el planeta tierra incluso a tal punto que impresionó a una de las mentes más extraordinarias de la historia nos referimos a charles darwin como ya te has de imaginar estamos hablando de las tortugas de galápagos una especie capaz de vivir un año sin probar ningún alimento esta especie de sobrevivientes guardan grandes depósitos de agua en su cuerpo lo cual sumado a su bajo metabolismo le permite sobrevivir una gran cantidad de tiempo sin comer regresaremos al grupo de los anfibios para hablar del sapo contenedor de agua esta especie sorprende porque no vive en las zonas más húmedas que pudiéramos pensar más bien es capaz de sobrevivir en el desierto australiano en el verano este sapo entra en un proceso que se conoce como estivación el cual podemos hacer un símil con la hibernación de los mamíferos en las estaciones frías sin embargo en este caso el sapo se entierra en la arena cuando las temperaturas aumentan llegando a enterrarse hasta un metro de profundidad una vez hecho esto el sapo contenedor de agua reduce su metabolismo a prácticamente nada proceso en el que también segrega a través de su piel una mucosidad que se endurece y es lo que le permite retener el agua sin que se evapore en este estado el sapo es capaz de sobrevivir 10 meses una vez que llueve finalmente en el desierto australiano este sapo vuelve a la superficie para recobrar sus reservas de agua y consumir alimento esta capacidad es tan sorprendente que incluso los aborígenes los utilizaban en las épocas de sequía donde presionaban un poco al animal para extraer su agua y beberla sin dañar al sapo este periodo dura aproximadamente 10 meses como te lo decíamos pero se ha demostrado que es capaz de vivir hasta cuatro años sin comer prácticamente ningún alimento continuaremos hablando de la pitón esta especie tiene un metabolismo muy bajo lo que le permite conservar gran cantidad de su energía esta capacidad de la pitón le permite pasar hasta seis meses sin comer nada para nuestra siguiente especie nos iremos al océano y hablaremos de la ballena jorobar la cual tiene la capacidad de vivir hasta seis meses sin comer nada esto ocurre porque cuando las temperaturas en el océano bajan la comida se vuelve escasa incluso algunos animales tienen que migrar cruzando el para encontrar alimento sin embargo otras especies como en este caso la ballena jorobada es capaz de sobrevivir hasta seis meses sin comida gracias a que su cuerpo es una gigantesca reserva de grasa la cual va acumulando en la época donde hay una gran cantidad de comida seguimos con el listado en esta oportunidad hablamos del pingüino emperador que es capaz de no comer durante tres meses el pingüino emperador macho es quien debe empollar los huevos mientras la hembra sale a recolectar su comida este espacio de tiempo dura tres meses donde el macho se convierte en el protector del huevo y ante las dificultades climáticas no lo puede abandonar bajo ningún motivo hecho por el cual el pingüino aguanta todo este tiempo sin comer otra vez hablaremos de una de las especies más temibles en el mundo nos referimos al tiburón blanco y como te has de imaginar este impresionante animal pese a ser uno de los grandes depredadores en el océano también tiene una gran capacidad para aguantar períodos largos sin comida se estima que los tiburones blancos comen en promedio 11 toneladas de comida al año lo que le permite a este animal poder aguantar hasta tres meses sin consumir otro alimento sabemos que estas cualidades sumamente impresionantes en la naturaleza son tan asombrosas que les permite a muchas especies sobrevivir pese a no comer ningún alimento si eres un amante de los animales y tienes a una mascota en tu hogar seguramente este último animal de nuestro listado te sorprenderá ya que como dueños amorosos de nuestras mascotas acostumbramos a alimentarlas diariamente la última especie de la que vamos a hablar el día de hoy son los gatos quienes son capaces de sobrevivir hasta dos semanas sin comer ningún alimento claro siempre y cuando tengan acceso al agua que te ha parecido nuestro vídeo de hoy déjanos tu opinión en los comentarios no olvides darle like suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones no hay nada malo en ser singular